El Partido Popular rechaza los actos de Ferraz, pero denuncia el doble rasero del PSOE con ataques similares. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tarde, el primer resumen de noticias de The Objective del año. Hoy es martes 2 de enero de 2024. El Partido Popular asegura que no le gusta lo que ocurrió en la concentración convocada en Nochevieja ante la sede federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, en la que se apaleó una piñata que representaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, también ha querido denunciar el doble rasero de los socialistas, a los que han recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, también ha sido objeto de ataques similares como la quema de muñecos con su imagen. Hoy, además, el think tank El Jacobino, un proyecto de izquierda no nacionalista impulsado por Guillermo del Valle, ha anunciado que acudirá a los comicios europeos con el nombre de izquierda española. El nuevo partido fue dado de alta en el registro el pasado 27 de diciembre. Su secretario general, según consta en el documento al que ha tenido acceso The Objective, es Mateo González, ex miembro del Partido Comunista y de Izquierda Unida, experto en municipalismo y que trabaja en el Servicio Madrileño de Salud. Por otro lado, hoy en The Objective te contamos que el Corte Inglés pide cárcel para el exalto cargo cuya denuncia falsa detonó el caso mediador. La financiera del grupo solicita siete años y medio por estafa para Ángel Pérez, exdirector insular de Deportes de Tenerife. Para terminar, hoy también te adelantamos que la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantuvo enchufada durante tres años a la expresidenta del PSOE de Madrid, Delia Blanco, en un puesto de asesora civil dentro del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, según desvelan varias fuentes militares a The Objective. Su trabajo no había trascendido hasta ahora. Lo dejamos aquí por hoy, no sin antes desearte un feliz año nuevo. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana.